... Comenzamos hoy, ayer, en realidad en la ESO y el viernes, un nuevo curso escolar. Y con él retomamos el camino que emprendemos todos los años y en esta celebración estamos presentes los tres colegios católicos de esta parroquia y quiere ser ello un signo de comunión. También somos la misma familia, aunque tenemos tres nombres distintos y cada uno un carisma. Somos familia de bautizados y queremos conocer y amar a Jesucristo, la verdad que nos hace libre y colaborar con él. Hoy, una representación de cada uno de los centros, la representación también de la parroquia y de la parroquia vecina, junto con el señor azobispo, iniciamos este curso con la misión de ser portadores de esperanza en el año del jubileo 2025, viviendo con esa esperanza, creciendo con el arte y con todos los medios del saber. Además, es un curso con algunos cambios. Dos nuevos directores, aquí en el Carmen y en Virgen Niña, continuamos la labor de los anteriores, el padre Mariano y Sor Ester. Y queremos agradecer la labor de ambos que nos han precedido. Y también queremos pedir para nosotros y para la directora de las hermanas que nos ilimune en esta tarea. Ojalá que esta celebración encienda los corazones de todos nosotros para amar, para aprender y para crecer con esperanza. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues correda sí, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones, ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo. Hipócritas, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro, para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, os saludo a quienes habéis venido de estos tres colegios situados en este barrio de Las Delicias, en el ámbito de esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen, muchos de vosotros alumnos también participando de una u otra forma de lo que significa la parroquia de Santo Toribio o de San Francisco de Asís o del Dulce Nombre, es decir, la presencia de la Iglesia en este barrio. Hemos venido aquí a esta morada, hemos repetido en el Salmo qué deseables son tus moradas. Y aquí hemos venido a esta morada parroquial. Parroquia significa casa entre las casas. Cada uno esta mañana desde vuestras casas habéis ido a vuestro colegio y ahora desde el colegio habéis venido aquí, a esta morada común donde el Señor nos espera para abrazarnos con su amor. Hemos escuchado en la primera lectura un grito del apóstol Pablo, ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Por eso, amigos, en nuestras escuelas queremos anunciaros la buena noticia y queremos que vosotros seáis testigos y también misioneros de esta buena noticia. Pero, ¿cuál es esta buena noticia? La buena noticia es que Dios nos ama, hermanos, que Jesucristo ha dado la vida por nosotros, que en el Espíritu Santo podemos vivir una vida nueva. La buena noticia es que el Señor nos da la capacidad de ser amigos, de ser hermanos. La buena noticia es que el Espíritu pone luz en nuestros ojos para que descubramos lo esencial en el camino de la vida y fortaleza en nuestro corazón. La buena noticia se expresa bien en los títulos de vuestros colegios. Fijaros, Colegio de la Inmaculada Concepción. La buena noticia se realiza en María, que es el factor común de los tres colegios. Inmaculada Concepción, Virgen Niña, Nuestra Señora del Carmen, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Pues bien, en María, aquí la tenemos al pie de la cruz, ya desde el momento en el que está en el seno de su madre, desde el momento de su concepción, se realiza en ella la buena noticia. Vence el Señor la fuerza del pecado en su corazón. Ese es el Evangelio, hermanos. El Señor nos concede su amor misericordioso para que podamos vencer al egoísmo. El egoísmo del que generan las desigualdades y la violencia, de la que hablábamos antes con los alumnos de cuarto de secundaria del Colegio del Carmen. Las dificultades, los problemas, tienen una causa de fondo. Que somos egoístas, que a veces nos preocupa primero lo nuestro y luego lo de los demás, ya veremos. Pues bien, la buena noticia es que Jesucristo en la cruz vence al pecado y la Inmaculada Concepción María experimenta esa victoria desde lo profundo de su corazón. Luego María crece y es niña, virgen niña y va aprendiendo en el camino de la vida fijaros a decir tres palabras que yo os propongo para que sean palabras para vuestros colegios. La primera palabra que va a decir María cuando recibe el anuncio del ángel, cuando recibe la venida del Espíritu Santo es aquí estoy. Un aquí estoy que expresa disponibilidad. Aquí estoy, cuenta conmigo. Que lo podáis decir en cada una de vuestras clases, queridos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, profesores, profesoras. Aquí estoy, cuenta conmigo. Estoy dispuesto a arrimar el hombro por sacar adelante la tarea común que tenemos en el colegio, en el barrio, en la parroquia. Aquí estoy, cuenta conmigo. Luego María dice, hágase en mí, expresando una disponibilidad del corazón para descubrir lo que Dios quiere de cada uno de vosotros. ¿Cuál es un rasgo de un colegio católico, amigos? Que os ayude a descubrir vuestra vocación, que os ayude a descubrir la manera de ser misioneros, la manera de contribuir al bien común en el barrio, en la sociedad, en esta ciudad, en España y en tantos países de los que habéis venido aquí a estar con nosotros y a enriquecernos con vuestra presencia y vuestras culturas. Hágase en mí. Es una palabra que también dice María. Y la tercera palabra que la Virgen Niña va aprendiendo para decirla en el momento oportuno, magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Sí, amigos. El Señor, si nos encontramos con Él, si en nuestras escuelas, en nuestras parroquias, en nuestras casas, en nuestro barrio, vamos conociendo lo que significa la presencia de Jesús, su reino, su mandamiento de amarnos los unos a los otros, nuestro corazón tiene que estallar de alegría. Tenemos que ser personas con esperanza que vayamos cantando por el camino de la vida la alegría de ser amigos, la alegría de aprender cosas, la alegría de colaborar unos con otros. Esto nos enseña la Virgen Niña. Y luego Nuestra Señora del Carmen, que ya es una presencia de María cuando ha experimentado el otro aspecto importante de la buena noticia. Jesucristo ha vencido a la muerte, ha resucitado, amigos, Jesucristo al que le vemos ahí en la cruz se va a hacer presente en el altar, resucitado de entre los muertos para nuestro bien. Y Nuestra Señora del Carmen, con el escapulario, con esa señal que lleva puesta y que nos ofrece, nos habla de esta presencia de Jesucristo resucitado que consuela nuestras vidas, que nos protege y que nos anima a que también nosotros se nos reconozca como a la Virgen del Carmen se la reconoce por el escapulario, que se nos reconozca con el testimonio de nuestra vida, con nuestra alegría, con nuestra esperanza, con la capacidad de perdonarnos, de ayudarnos, de cuidarnos unos a otros. Sí, amigos, el factor común de vuestros colegios es María, la Madre de Jesús, es María, la que está al pie de la cruz, es María, la que nos ofrece su escapulario, su protección, es María, la que nos enseña a decir estas palabras que suponen un crecimiento en vuestra vida de niños, de adolescentes, de jóvenes, de vida adulta, en el que sepáis decir en el colegio, en vuestra casa, en el barrio, aquí estoy, cuenta conmigo para ayudar en lo que sea, hágase en mí para que ese cuenta conmigo sea queriendo vivir el mandamiento nuevo de Jesús, amaos unos a otros, hágase en mí para personas que rezamos juntos el Padre nuestro y decimos también, Señor, que se haga tu voluntad, es decir, que vivamos como hijos y como hermanos, que digamos venga tu reino y pongamos los medios de verdad, de solidaridad, de justicia, de paz para que el reino de Dios apunte entre nosotros. Me alegra mucho que nos encontremos aquí esta mañana en esta morada y que tengamos así el deseo de anunciar el Evangelio y que lo hagamos como nos lo ha dicho el Señor el Señor en el Evangelio, de balde, ofreciéndolo gratuitamente, sin quererlo imponer a la fuerza a nadie, sino con capacidad de escucha gratuitamente desde el testimonio de nuestra vida y también con el espíritu de servicio que el Señor nos pide en el Evangelio. Estas palabras van sobre todo para vosotros, los adultos, profesores, profesoras. Para poder ofrecer de balde el Evangelio hace falta ser confesores de la fe, hace falta ser testigos del Evangelio, hace falta ir más allá de los horarios, de los contratos, de las reglas del juego que dicen las leyes educativas, hace falta desbordarlo con el desbordamiento de quien enamorado de Jesucristo quiere dar testimonio ante los pequeños de la alegría del Evangelio.